En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Miércoles 12 de junio del 2019, tenemos el día de el perro solar, bolón, oc, el quín o día número 230 en la secuencia de 260 quines o días del calendario solquín. El perro oc, es el glifo maya arquetipo número 10, es el arquetipo del amor incondicional, la lealtad, el poder del corazón. El perro nos invita a amar incondicionalmente, sin condiciones, la mayoría condicionamos constantemente. Si se cumplen nuestras expectativas, amamos. De otra manera tenemos conflicto. Decimos que amamos incondicionalmente porque suena romántico, lindo, trovador, pero no es así. El perro nos recuerda que no estamos aquí para cumplir las expectativas de nadie y que nadie cumpla nuestras expectativas. También nos recuerda la lealtad. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, no hay otra. Nos han condicionado a ser leales a los demás, para controlarnos. Y es muy bello ser leales a los demás, pero si tienen un camino torcido, seguimos el mismo camino. Nuestros compañeros de camino, nuestra verdadera familia se acerca cada vez más para compartir con nosotros. Especialmente con estas herramientas del internet, conectamos con personas de vibración similar. El perro nos ensombra, nos recuerda evitar controlar a los demás. En las relaciones podemos ser celosos y decimos que no, confundimos amor con control, sentimos que es lo mejor para los demás, especialmente en la relación de pareja. A menudo uno tiende a decirle a la otra persona cómo debe actuar. Lo hacemos supuestamente con una buena intención, como que sentimos que conocemos el camino, pero no somos responsables de nadie más, más que de nosotros mismos. El tono número 9, numerología maya, la barra y los cuatro puntos, bolón, solar en maya, es la vibración de realizar, pulsar la intención. En esta trecena maya, onda encantada, pulsamos la intención para alcanzar el propósito del viento y lo hacemos a través de la energía de el perro, siendo leales a nuestro camino, amando incondicionalmente. El tono 9 nos invita a realizar aquello que hemos postergado, es fácil para dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Y el perro, el tono 9, también nos invita a prestar atención a nuestras intenciones. A menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones, pero el beneficio es personal. Cuando nuestra intención es de alta vibración, atraemos lo mismo. La cruz de oráculo, el king guía, la energía del guía, que nos guía hoy, es el enlazador de mundo solar, bolón simi. El enlazador de mundo simi, en la cosmovisión maya, es la vibración, es el poder de la muerte. Nos enseñan a temerle a la muerte como un final, como algo, como no lo conocemos, como algo que da miedo. Y la muerte es una transición al plano espiritual. Para los mayas, por eso es tan importante, esta vida física, porque es una oportunidad para elevar nuestro nivel de conciencia. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en esta experiencia física, donde se siente más y a menudo aprendemos más del dolor que el del conocimiento. Simi nos recuerda que sin crisis no hay entendimiento realmente. Como seres humanos sabemos cuál es el camino, pero hasta que no nos duele, hasta que no sufrimos, cambiamos. Practicar el desapego hasta del desapego mismo. Y el desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. Si no nos desapegamos de alguna situación, alguna relación que ya terminó, que ya cerró su ciclo, simi nos invita a transitar una crisis. Y toda crisis tiene un regalo. Si estás pasando una crisis, cambia lo que puedas sentir, lo que no acepta. No hay nada más desgastante que tratar de cambiar una situación que no podemos cambiar y luchar constantemente. El kin análogo, la energía análoga, es un don y es el don de la luna solar, Bolón, Muluk. La luna, Muluk, es ese misticismo, es la sensibilidad, Clifo Maya número 9. La luna es un objeto celeste muy cercano al plano terrenal y tiene una gran influencia sobre las emociones. Estamos en una purificación emocional. Sentirlas pero no consentirlas, porque cuando las reprimimos se somatizan en enfermedad. Dime que te duele y te diré quién eres. Buen día para perdonar, practicar el perdón. Esa persona, esa situación que constantemente la mente, cómo puede ser posible que te hizo eso, mira cómo le ayudaste, mira cómo hiciste, pero nos enseñó algo. Se relaciona al número 9, es un número espiritual. Las personas con este sello, la tendencia es espiritual o pueden estar muy dormidas, muy insensibles. El poder oculto es el poder de el mono entonado, Ho Chuen. El mono Chuen, Clifo Maya número 11. El mono ríe, juega, entra y sale de este malla de la ilusión, no se pierde. Tuve la oportunidad de visitar, ya lo había visitado anteriormente, pero en este diciembre pasado, ir a lugares como Yaxilán, fui con mi hermana Adriana que me invitó como un cumpleaños maravilloso, mi 52, me lo pasé ahí. Y ahí ves a los monos arawatos que hacen ese ruido como león y todo, y los ves columpiándose, jugando, viviendo en la aquí y ahora. Y para los mayas, el mono representa la risa, la alegría, la magia. Cuando aparece el mono, es probable lo improbable, y si llegara a aparecer alguna situación inesperada, no perdernos, no tomárnoslos tan en serio, reírnos, en verdad la risa es sanadora, porque expectado en sombra podemos ser muy serios, sarcásticos, verdad, es como que la vida nos ha pegado duro, sentimos y ya no hay nada que reírnos. Yo hubo un tiempo en mi vida que así, cuando hice mi cambio y todo, entré en una crisis porque solté todo para dedicarme a esto y pues sentía que lo económico como que me costaba generarlo, verdad, entonces me presionaba, me presionaba muchísimo. Y bueno, entré en varias crisis, las cuales me ayudaron de alguna manera y pues como que ya no me reía, ya no me daba risa nada, no, como que mi mente me controlaba y de alguna manera, no, me hacía ver todas mis fallas, todo lo que me faltaba en vez de ver todas las bendiciones que poseía, porque vivo al día, con lo que genero de esto, pago mi alquiler, el internet, los teléfonos y mi alimento de los perritos y gracias a las personas que me ayudan. Y a menudo estoy así como con nada de dinero y luego ya llega algo, pero no me falta nada, entonces no perdernos. El tono 5, jo en maya, es la barra y es la vibración del poder personal, con este tono reunimos los recursos y es de liderazgo, el único y verdadero liderazgo es por ejemplo, un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Y bueno, el kin antípoda, la energía más opuesta y es un reto, un desafío a menudo, uno de los más grandes maestros es la energía del sol solar, Bolón Ajao. Y el sol, el último de los glifos mayas es el despertar, es la iluminación, es esa sabiduría, ese amor incondicional. Y el reto es aprender a poner límites, un buen día para aprender a poner límites. La gente nos trata no como los tratamos, nos trata como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama, no lastima, pero no se deja lastimar. Si para los mayas no solamente somos responsables de lo que hacemos, karmáticamente, pero sino lo que permitimos que nos hagan. Muchas personas tienen el síndrome del mártir y permanecen en situaciones abusivas sintiendo que es amor incondicional. Y pues no es así. Castillo Verde Central del encantar y es la trascendencia y en el año de la luna cósmica, hasta el 25 de julio que tenemos el día fuera del tiempo, se termina en otra cuenta maya, porque los mayas eran cuentas, por eso son varios calendarios. Y bueno, sentir las emociones y no consentirlas y aceptar el cambio. El cambio no produce dolores, la resistencia al cambio. Y continuando en la onda encantada de El Viento, aquí nos encontramos, El Viento, 13 días que nos invita a mejorar nuestra comunicación, a expresar realmente nuestra verdadera esencia, hacer lo que amamos, verdad. Todos tenemos dones especiales y ponerlos al servicio de los demás. Prestar atención a la dualidad, porque somos duales y la mayoría sentimos que nada más somos pura luz, que de vez en cuando ahí nos salen unas sombras y pues la mayoría somos controlados por las sombras. Recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia física y ahí comienza el despertar. Cuando nos damos cuenta que no somos el cuerpo, no somos la mente, no somos todos los pensamientos. Al darnos cuenta ya prestamos más atención a los pensamientos y ya no nos dejamos ir, porque la mayoría es como que tenemos alguien adentro que es la mente, una personita adentro, que siempre anda viendo lo malo, lo negativo. Muchas personas cuando ven este vídeo, en vez de enfocarse en lo que les puede ayudar, se enfocan en lo negativo, como me visto, que me cuelgo, como hablo, que digo, porque así es el ego. Es cuando el ego nos controla, verdad. Pasamos todo el tiempo buscando el fallo y eso como los grandes descubridores, verdad, de lo que hay malo. ¿Qué tal si comenzamos a ver lo bueno? Nuestro enfoque es nuestra realidad. ¿Te enfocas más en lo bueno de las situaciones o en lo malo? Honestamente, la mayoría en lo malo. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo pdf, más de 60 páginas con información valiosísima, años de investigación, literalmente. Y una video lectura, 35 minutos compartiendo información, la cual es de gran ayuda en tu camino. Estás pasando alguna situación densa. Si estás repitiendo patrones, atrayendo al mismo tipo de personas y no sabes por qué esto te va a ayudar, qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. También alguna consulta personal en Coaching Maya, vía Skype o lo podemos hacer vía Facebook, en el Messenger, en video o en Whatsapp, para poder compartir. Especialmente si estás pasando alguna situación de algún tipo de duelo, alguna pérdida y eso, a menudo no sabemos cómo, no tenemos el apoyo para sobrellevarlo y ahí es cuando entra el conflicto. También se ofrece un curso de calendario maya para aprender el calendario maya básico de una manera simple, a través de video, diferentes archivos y bueno, con apoyo personal, vía Whatsapp. Por si tienes alguna pregunta, alguna duda, lo podemos ver. Gratitud infinita por tu atención, te reconozco, valores, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino en la que es. Hay un junacú, eva maya, ema ho. Hay un junacú, eva maya, ema ho.